A gusto en mi tierra, a gusto en mi hogar Paseando tranquilo por mi ciudad Veo un pájaro raro de metal Se escuchan disparos, empieza a estallar Salen corriendo Vaya confusión, porque disparan que les he hecho yo Dicen que lo hacen por un Dios Es el dinero, no la religión Lejos de mi hogar, debo volver a empezar No fue mi elección, cruzar el paquera al mar Mientras altos dirigentes están lavando las manos Solo quedarán los restos de mi pueblo arruinado Tras el revuelo y la conmoción Perdí a mi familia donde estaba yo Después de un tiempo, alguien me contó Que tras un disparo, todo se acabó Llegado el momento, tuve que huir De la guerra de mi país Obligado a tomar la decisión Salir buscando algo mejor Lejos de mi hogar, debo volver a empezar No fue mi elección, cruzar el paquera al mar Mientras altos dirigentes están lavando las manos Solo quedarán los restos de mi pueblo arruinado Lejos de mi hogar, debo volver a empezar No fue mi elección, cruzar el paquera al mar Mientras altos dirigentes están lavando las manos Solo quedarán los restos de mi pueblo arruinado Lejos de mi hogar, debo volver a empezar No fue mi elección, cruzar el paquera al mar Mientras altos dirigentes están lavando las manos Solo quedarán los restos de mi pueblo arruinado No fue mi elección, cruzar el paquera al mar No fue mi elección, cruzar el paquera al mar